INTUR-Negocios, la jornada para profesionales del turismo de interior, se llevará a cabo el 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Agencias de viajes, hoteles, turismo de congresos y compradores nacionales e internacionales se darán cita en este caparate internacional. Buenas tardes, comenzamos nuestro informativo de este miércoles 11 de octubre con la presentación de esta nueva edición de INTUR-Negocios en la que nuestra ciudad se implicará. Y la actualidad informativa también nos deja otros titulares para hoy. UGT protesta por la liquidación de servicios públicos en León. Afirman que el 100% de los servicios públicos de nuestra región tiene un déficit de hasta 40% en su plantilla. La falta de trabajadores obliga a los que mantienen su puesto a realizar labores que no les corresponden y esta situación no solo afecta a las plantillas de los centros públicos, sino también a toda la ciudadanía que no puede ser atendida. Más de 40.000 agricultores de Castilla y León han recibido un total de 70 millones de euros hasta la fecha en ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes en la comunidad. El Ministerio de Agricultura y el Fondo Español de Garantía Agraria han distribuido estas ayudas a explotaciones agrícolas de todo el país, que se originaron como parte del tercer paquete de medidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Y comienzan las obras de la Ronda Interior de la ciudad tras más de 40 años de espera. Se trata de un proyecto urbanístico concebido en 1982. Esta vía conectará la Plaza del Espolón con la calle La Palomera, absorbiendo el tráfico previamente desviado por la peatonalización de las calles Carreras y la Avenida de los Cubos. Inturnegocios, la destacada jornada para profesionales del turismo de interior, se llevará a cabo este año el 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Agencias de viajes, hoteles, turismo activo, turismo de congresos, guías, empresas de transporte y compradores nacionales e internacionales, se darán cita el próximo mes de noviembre en la comunidad. El director general de la Feria de Valladolid, Alberto Alonso, ha presentado a empresarios leoneses los detalles de Inturnegocios, que abarca mercado de contratación, área de exposición y jornadas de formación enfocadas en aspectos cruciales del turismo de interior. Nuestra intención es dar a conocer todo ese potencial que se va a poner a disposición de los profesionales que se acerquen a Intur, brindándoles la oportunidad de aprovechar esos contactos profesionales para impulsar sus negocios. Nuestro objetivo no es otro que ser útiles a las empresas para poder alcanzar cada vez metas mayores y creo que estamos en disposición de poder brindar a quien se acerque a Valladolid de infinitas oportunidades para que eso sea posible. Inturnegocios se ha adaptado al sector dividiendo sus contenidos en Inturnegocios e Inturviajeros para satisfacer tanto a profesionales como a viajeros en busca de destinos. La presentación a las empresas, apoyada por la Junta y la Diputación de León, busca dar a conocer el formato de Inturnegocios y promover la interacción entre los profesionales del sector. Creo que tenemos una provincia con un potencial turístico muy grande, muy bueno, que tiene mucho futuro, que es que además estoy convencido de que el futuro de nuestra provincia pasa inexcusablemente por el turismo. Entonces, me ha gustado mucho el enfoque de este acto porque creo que tanto la parte institucional como la parte privada, digamos, de la semana empresarial es fundamental, ¿no? Porque no podemos tener un buen servicio turístico sin un buen servicio público, sin una buena promoción, pero tampoco si no tenemos un buen servicio privado. Oferta cultural, patrimonial y gastronómica serán los principales focos de promoción en los siete mercados de contratación en los que León participará. La jornada atrae a numerosos compradores de diversos países, generando oportunidades de negocio y entrevistas entre los participantes. Además del mercado de contratación, ofrece un área de exposición y una plataforma de análisis en profundidad del turismo del interior con InturTalks. Se trata ya de una referencia en el turismo del interior de la península. UGT protesta por la liquidación de servicios públicos en León. Han denunciado el despido de personal eventual en centros de menores, incluyendo la Residencia Juvenil Suero de Quiñones, lo cual no se discutió en las negociaciones del convenio colectivo. Así como el intento de privatizar parte de estos servicios, lo que se logró detener mediante la aplicación de nuevas categorías. En otros servicios públicos, como la educación, se ha observado una disminución significativa del personal, lo que afecta negativamente a la calidad del servicio. En la Dirección Provincial de Educación de León se ha reducido el personal funcionario y en las unidades de primaria y secundaria la falta de personal funcionario ha llevado a un aumento de la carga de trabajo. Además, se menciona la falta de cobertura de plazas en áreas como limpieza y desinfección. El personal de servicios sociales y otras áreas también enfrenta una falta de personal y dificultades para cubrir plazas. Argumentan que la convocatoria de oposiciones en la provincia es desproporcionadamente baja en comparación con otras regiones y señalan la falta de desarrollo de ofertas públicas de empleo y la ineficiencia de la gestión de recursos humanos. UGT está protestando contra la mala gestión y la falta de recursos humanos en los servicios públicos de León, algo que afecta tanto a los empleados públicos como a la ciudadanía que depende de estos servicios. Están comprometidos a tomar medidas para abordar estos problemas y defender la calidad de todos los servicios públicos. En casi el 100% de las diferentes consejerías de la Junta de Castilla y León en esta provincia tienen un déficit de aproximadamente el 40% de personal. Por poner un ejemplo, Dirección Provincial de Educación de León. Falta una media de un 30% de personal administrativo que presta servicios en la Dirección Provincial de Educación. Esto refleja el que no se pueda responder en los centros de una manera eficaz y eficiente. Está habiendo problemas con el llamamiento de bolsas de laborales porque solamente hay dos personas para esta gestión. Más de 40.000 agricultores de Castilla y León han recibido un total de 70 millones de euros hasta la fecha en ayudas por el encarecimiento de los fertilizantes en la comunidad. El FEGA ha emitido dos nuevas resoluciones de pago destinando 2 millones y medio de euros para 2.188 agricultores, de los cuales 32 son de Castilla y León, con un beneficio de más de 17.000 euros. Desde el inicio de estas ayudas relacionadas con la guerra en Ucrania, 240.000 agricultores han recibido casi 300 millones de euros en cuatro pagos. El Ministerio de Agricultura y el Fondo Español de Garantía Agraria ha distribuido un total de 69.000 euros entre 40.000 titulares de explotaciones agrícolas en Castilla y León. Estas ayudas se originaron como parte del tercer paquete de medidas en respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, aprobadas por el Consejo de Ministros en diciembre de 2022. El proceso ha involucrado varias resoluciones y pagos a lo largo de los meses, beneficiando a los agricultores que cumplen con los requisitos. Y comienzan las obras de la Ronda Interior de la ciudad tras más de 40 años de espera. Se trata de un proyecto urbanístico concebido en 1982. Esta vía conectará la Plaza del Espolón con la calle La Palomera, absorbiendo el tráfico previamente desviado por la peatonalización de las calles Carreras y la Avenida de los Cubos. La primera fase de las obras, que se completará en noviembre, afecta a un tramo de la calle La Palomera, con desvíos provisionales para los conductores que provienen del Espolón. A pesar del inicio de las obras, aún se esperan los últimos trámites de expropiación para obtener los terrenos necesarios. El Ayuntamiento de León ya ha adjudicado las demoliciones de la segunda fase del expropiatorio por 240.000 euros, que incluyen muebles cercanos a la Plaza del Espolón con el objetivo de completar estos trámites a finales de año. La ronda inferior tendrá una longitud de 272 metros y contará con un vial auxiliar que ofrecerá 27 plazas de aparcamientos. Los cambios en la dirección de circulación afectarán a la calle La Palomera, permitiendo un nuevo flujo de tráfico entre la Plaza del Espolón y esta vía. León busca impulsar el turismo de congresos y eventos de trabajo, un segmento que aporta valor y crecimiento al sector turístico y que se espera que se recupere totalmente en 2024. Para ello, la Oficina de Congresos del Ayuntamiento realiza diversas acciones y promoción y comercialización mostrando la fortaleza, competitividad y recursos de León como destino vice. León dispone de diferentes infraestructuras y espacios para la celebración de eventos de trabajo, con una situación inmejorable que facilita la organización de los mismos. Los eventos que más se realizan en León son los relacionados con la docencia, la investigación y el comercio, que generan el mayor flujo de asistentes. Este año también han destacado los eventos sanitarios. El gasto medio por persona en este tipo de turismo es de 335 euros, una cifra superior a la de 2019. El objetivo de la ciudad es adecuar la oferta y reforzar la competitividad de la ciudad como destino, incidiendo en su valor añadido dentro de una competencia muy diversa. Y el alcalde ha visitado esta mañana el punto destinado al Camino de Santiago en Puente Castro. En 2023, el Servicio Preventivo de Información y Ayuda al Peregrino operó desde el 17 de abril hasta el 29 de septiembre. Durante este periodo se llevaron a cabo 116 jornadas de atención y además, en 22 de estas jornadas, se utilizaron motos o quads para llegar a localidades como Sagún, Mansilla de las Mulas y Reliegos para asistir a los peregrinos. Se proporcionaron mapas de la ciudad, listados de precios de albergues y hoteles, información sobre talleres de reparación de bicicletas, restaurantes y más para hacer la estancia de los peregrinos lo más agradable posible. Se incluye también un botiquín para emergencias y ofrecen indicaciones sobre previsiones climatológicas, albergues y rutas. Además, disponen de un vehículo con camilla, radio y botiquín para traslados a centros sanitarios en casos de dolencias menores. En ocasiones, se realizaron desplazamientos en motocuad en sentido contrario al de los peregrinos para proporcionar seguridad y asistencia. La agrupación también recopiló información sobre incidencias en el camino, destacando problemas de señalización, desbroce y el estado de los albergues. Durante este periodo se atendieron peregrinos de 61 países, con un total de 13.000 atendidos, incluyendo 2.500 españoles. Los países con más peregrinos fueron Francia, Estados Unidos e Italia. León es una ciudad que poco a poco va recuperando y mejorando sus datos turísticos. Es una evidencia que la ciudad cada día está más repleta de turistas y también es una evidencia que no todos los datos que facilitamos y ofrecemos se concuerdan realmente con la realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de números de turistas que en la ciudad de León pueden andar al año rondando los 400, 450.000 turistas son aquellos que realmente están registrados, pero todos aquellos que vienen a pisos turísticos o vienen a pasar un día sin registrarse en ningún sitio no son contabilizados, con lo cual las estimaciones seguramente se puedan aproximar más al millón de turistas al año en la ciudad de León que a los 400 y pico mil que realmente están registrados o reflejados en lo que son los datos oficiales. Hoy es la víspera de la fiesta nacional y en León ya está todo preparado para la celebración del 12 de octubre de este año. Mañana tendrá lugar el acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil en el acuartelamiento del parque. Desde las 11 de la mañana las autoridades militares y políticas se reunirán para el homenaje. Y este mediodía ha tenido lugar el izado de la bandera nacional en la esplanada de los pendones leoneses. Además de la parada militar, el acto de hoy ha contado con alumnos de primaria del Colegio Quevedo que han participado en el traslado de la enseña nacional. Hasta aquí la actualidad informativa de hoy en nuestra ciudad. Les dejamos con los deportes. F de formentor. O de obsesión. S de si no lo entienden ya lo entenderán. Y V de veloz. Muy buenas tardes. Arrancamos con el mundo del fútbol y el partido en el horizonte entre cultural y Real Sociedad B en Donostia. Esta mañana los leoneses han vuelto a los entrenamientos con la vista puesta en la que podría ser su tercera victoria consecutiva. Enfrente tendrán un ferial vasco que ha empezado como un auténtico huracán y todavía no conoce lo que es perder. Y menos en casa. Raúl Llona espera recuperar de sus lesiones al central Alberto Guitián y al delantero Guillermo Fernández. Bajas el último partido ante el Rayo Majadahonda. Y esta mañana se ha pasado por Deportes 9 la consejera ejecutiva de la cultural Natich Olvarado. La natural de Riaño ha hablado sobre la actualidad del club Onés así como de otros aspectos como su nuevo rol en el club desde la salida de Felipe Llamazárez. Y lo dije antes de que ganáramos dos partidos seguidos. Nos vamos a divertir. Es que lo vamos a notar. Vamos a notar esa identidad. Vamos a notar esos guerreros en el campo dándolo todo. Como vosotros mismos decís últimamente todos, hay margen de mejora. Claro que lo hay. Y eso lo hace todavía mucho mejor el proyecto. Hay margen de mejora. Pero estamos en ese camino. Entonces yo lo que veo me encanta a nivel deportivo. Yo este año estoy francamente cómoda. Francamente cómoda. Viendo lo que veo. Pasamos al balón mano. En estos momentos se está celebrando la asamblea de socios que tuvo que aplazarse debido a un error informático en la de mar. Una de las asambleas más dura de los últimos años por la situación que atraviesa el equipo. Entre otras cosas, la diputación debe aún 180.000 euros en subvenciones. Además de que deben aprobarse aún las cuentas de la campaña pasada y de la presente. En cuanto al palacio, previsiblemente la de mar pueda volver a jugar en casa el último fin de semana de este mes ante Cangas, con solo una grada abierta al público. Y por último, también en malo mano, el leonés. Y si Martínez ha sido elegido como mejor jugador del mes de septiembre de toda la Liga Sobal. El central del Torre la Vega ha firmado un arranque de temporada espectacular. Con 21 goles y siendo el máximo asistente de todo el campeonato, con 33 pases de gol. Finalizamos con el repaso al tiempo en nuestra provincia de cara a la jornada de mañana. Comenzamos en la zona de Villablino, donde este jueves el tiempo viene acompañado de considerables intervalos nubosos. Continúan las altas temperaturas con una máxima de alrededor de 27 grados y una mínima de hasta 8. En Ponferrada, el pronóstico augura un clima nublado que dificultará el paso al sol. Las temperaturas variarán desde los 10 grados hasta una máxima que alcanzará a los 29 en las horas más cálidas del día. En Astorga, el clima por este jueves se mantiene con sol para toda la jornada. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 29 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 8 durante la noche. Continuamos en La Bañeza, donde se espera sol acompañado de ligera nubosidad que se irá despejando según avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre alrededor de 8 grados de mínima y una máxima de 29. En Carrizo de la Ribera se espera una jornada de jueves en la que amanecen con nubosidad, pero desde el mediodía dejarán paso a un imponente sol. El clima continúa cálido y estable, con temperaturas que varían entre una máxima de alrededor de 28 grados y una mínima de 10. Situación muy similar a la del resto de la provincia en Santa María del Páramo, donde el pronóstico indica un jueves soleado durante todo el día. Las temperaturas oscilan desde los 8 grados hasta una máxima de 28. En León este jueves se espera un clima estable, con sol acompañado de nubosidad muy ligera. Los termómetros marcan máximas de hasta 27 grados y mínimas de 10. En La Robla, el clima para el jueves también vendrá acompañado por el sol después de que desaparezcan algunas nubes con las que empezará el día. Se espera que las temperaturas alcancen una máxima de 27 grados, mientras que la temperatura mínima descenderá hasta los 12. En Riaño se pronostica un jueves de sol durante la mayor parte de la jornada, acompañado de nubes ligeras en las primeras horas del día. Las temperaturas máximas se sitúan en 25 grados y en 7 grados de mínima. Terminamos en Sagún, donde se espera una situación muy similar que la del resto de la provincia, con el sol presente para la mayor parte de la jornada. Los termómetros marcan unas temperaturas que oscilan entre los 27 grados de máxima y los 9 de mínima. Con esto terminamos nuestro espacio informativo. Ya saben, nos vemos el viernes a la misma hora aquí, en La 9.